con los muñequitos de nieve gente ojito con los muñequitos de nieve bien por cierto que tengo alguna habilidad de agotamiento para después no despistar me la música disculparme vale tengo aquí un buntote lo voy a poner ya tengo un tótem perdón vamos a intentar colocar el punto en ya gente como tengas hecho letal y sea un killer de sigilo y venga aquí muchísimo cuidado porque no tenemos ni puta idea quién me puede coger de la pechera bastante rápido no vale tenemos agilidad con lo cual es god de momento no sabemos quién es el killer por cierto me acaba de agregar a amigos a sting uno que se llama que estará por ahí en el 10 segundos imagino que dura 10 segundos en che y con la chica yo con la chica duro dos no me da tiempo a no como estamos fran leine tote yu hu vamos eva vamos con todo vamos con todo mi niño tiago némesis 10 segundos es mucho dice yo duro dos yo duro dos brandon que pasa amigo mío tiene 97 muchísimas gracias de verdad agradezco muchísimo el apoyo tío muchas muchas gracias por por esos pedazos de bienes bienes pero no sabemos dónde viene por ahí patea muchas gracias por el su padre se queda conmigo aquí hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque el killer imagino que va a intentar el el amago ahora aquí va a intentar seguramente aquí pegarme el golpe lo que pasa que nosotros somos un peador junto así que nos vamos a venir me voy a venir ahora de nuevo me voy me vuelvo porque he soltado la linterna espérate gente me voy me vuelvo porque he soltado qué está pasando hacemos fastball porque he soltado la linterna si yo porque he soltado la linterna si yo no le he dado a nada a ver me suda la verga te regalo el golpe en beach te regalo el golpe porque mira yo ahora como me voy como la chica y ahora yo voy a morir pero sabe que hago full w distancia 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 y me vengo a esta estructura que es una mierda a morir pero me quedo aquí para ver qué es lo que hace me vengo te meto salto me vuelvo a venir me vuelvo a venir ahora vas a pensar que voy a saltar no vas a pensar ahora quería saltar no vas a pensar ahora que voy a saltar no vas a pensar ahora que voy a saltar no hijo mío nunca salto ok te salto ahora perfecto te reviento en esta estructura esa es me voy me vuelvo lo tiro sigo full w me vengo como la chica voy a ir a ventana voy a ir a ventana voy a ir a ventana esta es salto ahora me vengo vengo porque me encanta venir me te salto me vengo parte la estructura seguimos jugando me vengo por la parte de fuera incluso regalándote un golpe don't worry be happy el fucking king con un amigo seguimos full w full w tenemos la ponzoña aplicada con lo cual ya estamos jodidos un tentáculo y nos la da está en tier 2 no deberíamos de tener muchísimos problemas cura me bebé bien jugamos me entendéis mejor acción reacción como estamos lulita arruinando killer bienvenida guapa como estamos por ahí agilidad no la tengo yo voy a ir rápidamente voy a ir a quitarme la regalándole un golpe estando herido con ponzoña aplicada te aguanto mi compañero parece jugando a al compañero elo un bode fortnite estamos jodidos gente let's go jugamos cómo estamos lulita es cachonde hombre qué tal lulita todo muy bien guapísima aquí estamos intentando aguantar un poco a los champis me entiendes pero todo muy bien mi niña que tal eva vamos el ojo que cabrón como de troleo voy a poner lo mejor aquí chicos yo creo que en aquella estructura porque porque en aquella estructura es de la que yo vengo de lupear de la ventana entonces no hay nada si alguien viene a curarse que venga un tipo calle completo grande lulita vanessa tote demoler la estación del tren grande grande seguimos vamos a ver qué es lo que hace el compañero aquí tienes el palet todavía dropeado no no está dropeado no está dropeado porque está haciendo mi compañero vale buen dejar buen dejar voy a intentar meter un plan line ok un plan line de eso que hacen los pro no los pro no meten plan line aunque no lupen meten plan line no vamos aquí tiene palet si lo tira no llegas bebé hijo de puta como me la ha querido dar no no voy a poder obviamente no voy a poder no voy a poder es imposible me había pillado me había visto así que efe imposible gente let's fucking go bitch los otros dos muy bien reparando pues ha sonado ahí yo que yo que hace bobo para que me empaque yo que viene el otro que viene el papá hay que viene el padre que se ha enfadado en nemesis ya no quiere jugar conmigo le tú ne leo pobrecita vamos a por ella y ahora me voy a intercambiar por ella en un caso vale no quiero que muera yo no tengo adrenalina don't worry be happy y vamos al lío vale un flash a solado ok te curo vete vete al punto ten si viene voy a intentar que se quede conmigo y que no sepa dónde estás tú perdiendo las marcas vale amigas y yo que yo muere demonio muere puta tomar por culo no está matando lo está matando los zombies people está matando a los zombies es win hall te están matando a ti a este no muere hijo de puta ok chicos vamos a intentar ayudar a mi compañero en vamos lo malo es el zombi bien lo malo es el zombi gente que me va a comer muchísimo terreno era broma muere y ahora muere tú esa es coño que la ventana estaba en el otro lado se viene sustiño no no se vino bebé holy fucking shit man vale vale aquí me la puede pegar eh aquí me la puede pegar hostia me he calentado vale si me la da perfecto y yo otra vez zombi y yo vale quita quita que tengo una jugada en la cabeza quítate quítate xoxo hostia es verdad que no tengo agilidad bueno da igual qué partida más cómica no tío está siendo una partida muy entretenida gg well play está siendo una partida súper entretenida tío jajaja let's go Micaela go hostia es verdad Micaela go tío es verdad mierda Micaela go pese a quien le pese a retirar hija de puta que cabrona que cabrona es verdad tenía que haber jugado mal ya que era Micaela no muchísimas gracias variad 130 joder muchísimas gracias de verdad por los 17 meses en el canal un beso tremendo para ti muchísimas gracias por tanto apoyo conmigo muchas gracias mi niña de verdad Alan Kevin gracias por los 17 meses también en el canal muy agradecido compañero y gracias Ari por los 100 bits y por todo tu apoyo también de corazón Micaela go tío porque mis manitas son go tío bebé muchas gracias Ari por los 100 bits son guapa muchas gracias de verdad muchísimas gracias cómo estamos Eva jeje Eva ojito vale chicos bien jugado gg well play le hemos destrozado el game ¿no? muy complicado para el killer así y jaja bien 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 Behavior, por favor, ¿puedes llamar a una ambulancia? He matado a un Nemesis. Es grande y fuerte, pero lo mata. Enviame dos ambulancias. GG, chicos. GG, huele y play. Gente, sufriendo muchísimo Nemesis, la verdad.